Soy abriendo este espacio de gran luz para recibirte, para fortalecerte, para alimentar tu espíritu. Haz un momento de reflexión. Guarda silencio en ti mismo para que sientas esta energía que hoy vengo a proporcionarte no solamente para ti sino para todos los seres que habitan la tierra. Yo te doy la bienvenida y te abro mis brazos. Bienvenido a mis brazos. Toma ese bendito lugar. Relaja tu cuerpo. Siente mi presencia. Siente mi energía. Siente como esto que escuchan tus oídos se convierte en una gran paz en una tranquilidad en una sensación agradable. y quiero que siempre donde quiera que estés tomes en cuenta que yo estoy contigo y que aún estando solos cada uno puede cerrar sus ojos y sentirme como ahora te digo que me sientas como ahora me quiero hacer sentir en tu ser no solamente material sino también espiritual. Habré puesto entendimiento pequeños y contempla la grandeza que mi padre te permite porque eres un ser hecho para progresar superarte esquivar todas esas pruebas que vienen a tu ser sin renegación sin pensar que es un castigo divino. todos tienes sensibilidad todos tienes dones maravillosos y solamente puedes sentirlos cuando te liberas como en este momento de todo pensamiento ajeno a esta charla. tienes misiones que cumplir tienes tareas delante para cumplirlas no solamente contigo con todos y cada uno de los seres que tienen necesidades apremiantes especialmente en aquellos que a momentos por el mismo sufrimiento que sienten pierden la fe se sienten abandonados se sienten ignorados y yo te digo nadie debe sentirse ignorado por Dios ni por este ser que te habla que su misión es conducir a las almas hacia mi Padre cuando te sientes agobiados por un instante cierra tus ojos y háblame y siente mi presencia y hasta que el cansancio que siente tu cuerpo se apartará de ti la purificación es necesaria en todos los seres humanos y no porque habéis pecado no porque has caído pienses que Dios no te ama el pecado yo vine a quitártelo desde aquel tiempo en el que estuve en la tierra no te sientas culpables de tus equivocaciones más bien rectifica entiende reconoce que te has equivocado y enmienda tus pasos no es necesario que llegues a grandes círculos de aprendizaje para que puedas entender que tu debilidad humana muchas veces te hará caer pero la fe en Dios otras tantas más te levantarán y siempre siente la presencia de los seres espirituales que te rodean no contemples soledad en ninguna parte ni aquí ni en ningún lugar las materias pueden ser pocas los espíritus son muchos y sabes muchos de estos espíritus tú los atraes con tu mente con tu corazón porque sabes que necesitan la ayuda de Dios porque sabes que necesitan la iluminación para trascender porque sabes que en el nivel donde se encuentran los seres que amas Dios les recibe sus quejas y les fortalece sus almas desde ese sentido quiero que te sientas comprometidos contigo mismo a decir el día de hoy realizaré una tarea por aquellos de mis hermanos que sufren por aquellos de mis hermanos que no pueden acercarse a la luz y eso mi padre te lo tomará en cuenta e iluminará tu camino y el de los tuyos una vez más quiero que te fijes muy bien en lo que hoy te digo porque tú eres grande puedes hacer prodigios maravillosos puedes cumplir con muchas de las tareas que tienes para ti mismo haciendo el bien logrando que aquellas criaturas que crees que no tienen fe te contemplen y te tomen como ejemplo y renazca en ellos esa fe no es necesario que tengas que acudir y tomarles de la mano para que te sigan solamente sé ese ejemplo de caridad de amor de bondad todo aquello que ves como error en tus hermanos no lo tomes no lo contemples no lo critiques porque entonces estás tomando causas que no te corresponden antes bien cuando veas ese pequeño o gran error con palabras amorosas puedes decirle hermano esto puede ser mejor que lo que tú piensas o lo que tú haces más no con crítica más no con juicio y como antes te dije no es necesario que pases por grandes audas de enseñanza ni que tomes la enseñanza de literaturas porque dentro de tu ser están todos los conocimientos que tienes que Dios te ha dado para que los compartas para que ayudes para que tú mismo entiendas cuál es tu labor cuál es tu tarea a mi padre le agrada grandemente cuando tú realizas una obra que sale de tu corazón de tu alma y es ahí donde tienes grandes recompensas en todos los aspectos de tu vida cuando haces el llamado por un ser que sabes que sufre me gustaría que contemplaras la dádiva de Dios en ese ser por tu medio y en ti mismo dar es recibir también te digo que todo aquello que está aconteciendo en este tiempo no la seré tu alma porque muchos tendrán que caer por sus equivocaciones por eso mismo te pongo como tarea el que tú luches por aquellos que sabes que necesitan ayuda espiritual y material la grandeza de Dios no se acaba y nunca se acabará y sabemos porque tú lo sabes también que mi padre te ha dado lo necesario lo necesario y esas pruebas que han venido a ti y que has podido superar te han hecho crecer ante sus ojos y ese será uno más de los motivos para que tú puedas ser ejemplo de los demás seré esa luz que muchos desconocen atrae con tu mente y con tu corazón a todos los seres necesitados en este instante sea de la índole que sea su necesidad no pongas nombres simple y sencillamente pide por todo lo que es necesario para la humanidad para que cese todo aquello que como agresión está provocando derramamientos de sangre no es esa la labor que le agrada a Dios no es eso lo que yo he venido a enseñarte yo vine a decirte amados los unos a los otros pero muchos seres malentendieron esas palabras y es necesario escucha bien es necesario que haya una higienización pero los que estén bajo la sombra de Dios verán pasar esto y mucho más y solamente tendrán la tarea de pedir y pedir por los seres inocentes por los seres que no tienen nada que ver con todas estas situaciones tu mente tu corazón es poderoso tus deseos envíalos a cualquier lugar del mundo a cualquier lugar de tu ciudad de tu país y todo llega y tiene una fuerza para servir de ayuda a la humanidad sé generoso en tus oraciones y no hagas esas oraciones apresuradas entiéndelas cuando las expreses entiende que cada palabra es una ayuda y debes empezar a ayudarte a vosotros mismos hay mucha necesidad de oración hay mucha necesidad de amor en este haz terrenal el amor también se envía a través de pensamientos puros de deseos sanos para los seres que habitan la tierra para todo lo que compone la creación como es la naturaleza como son los pequeños seres que tú llamas menores que son los animales todo necesita de tu ayuda de tu amor de tu comprensión yo les pregunto pequeños ¿han entendido mi palabra? sí maestra oren mucho por aquellos que han recibido ese sello bendito y se han apartado del redil pidanle a Dios que llegue a ellos el entendimiento para que en cualquier lugar que estén busquen nuevamente la luz y no se preocupen por esa manifestación de pocas materias porque como antes te dije con tu pensamiento has atraído a los seres que tienen grandes necesidades y están aquí y muchos han venido a recibir y muchos han venido a entregar y así quiero que seas todos vosotros más una vez más te pregunto hay algo que quieras manifestar maestro yo te doy gracias porque porque mi nieto ya está bien y por todo lo que me hace ayudar bendita seas pequeña esa es una más de las pruebas que te digo llegarán a tu vida y no debes perder la fe y no debe dolerte tanto recuerda por algo suceden las cosas para unir para manifestar lo que es el verdadero amor en los seres que amas y en ti misma yo quiero decirte pequeña que en este momento que vayas a tu lugar centres tu pensamiento en algo que te voy a otorgar a través de un ángel que está junto a mí recibelo siéntelo y siente que así como has superado muchas pruebas superarás una más no solamente de tu pequeño de tu cuerpo también yo te bendigo eres uno de mis instrumentos y debes estar tranquila y en paz contigo misma yo te voy a dejar este bálsamo que quiero lo tomes ahí en tu lugar en un instante llegará a tus manos y lo sentirás queda en paz pequeña gracias maestra así mismo a todas las criaturas yo les quito cansancios yo les quito malestares creanlo así es pero tengan la fe cierta en que yo me llevo todo esto que menciono si tú tienes fe te vas a sentir mucho mejor te vas a sentir que los cansancios se apartan que las molestias no están abre tu corazón al amor a Dios y a la grande fe en que Dios te ama y yo espero que todo esto que te he mencionado el día de hoy lo recibas lo compartas y lo lleves a la práctica recuerda una vez más te digo dar es recibir antes de separarme quiero decirles que la oración debe hacerse en todo momento donde quiera que estés no esperes un horario si estás en tus labores con tus manos labora con tu mente ora para que tenga más efecto todo lo que hagas en el nombre de Dios no hay tiempo que perder es muy necesario orar por toda la humanidad por todo lo creado por Dios por vosotros mismos tengo mucho más que decirte para que cuides tu ser entero no te dejes llevar por la ira cuando alguien te provoca ignórale cuando alguien te maldice bendícele para que toda esta tarea que te encomiendo el día de hoy tenga el efecto deseado bendiciones buenos deseos amor sobre todo amor para toda la creación este mismo amor yo lo dejo en tu ser en este instante te amo te ofrezco una vez más mis brazos para que te refugies en mí no estás solos pequeños no estarás solos nunca mientras el mundo existe yo estoy con vosotros porque para eso he sido creado y con todo mi amor con todo mi corazón te digo no me aparto de ti solamente dejo la materia hasta pronto